Dime si es verdad Gritando, esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido